Comprendo su impaciencia, pero nadie ha llegado jamás a la luna negra. Incluso para a la de hierro sería totalmente imposible. Tal vez haya una forma, Barcus. La leyenda dice que debajo de este mismo palacio, en las profundidades de la tierra, duerme un dragón alado con poderes misteriosos. Seguro que él, si existe, podría ayudarnos. Pero eso podría ser peligroso. Majestad, aunque alguien pudiera despertar a la bestia, no hay razones para creer que nos ayudara. Más bien, al contrario. No tenemos elección, y es nuestro guardián divino. Tiene que ayudarnos. Oh, tú elegida. Vuela hasta el tejado del cielo sobre las alas del dragón. Letari, lo harás muy bien, hija. Puedes conseguirlo. Dejadlo en mis manos. Yo iré, majestad. Oye, no tengas tanta prisa. Tiene razón, jovencita. Los peligros serán muchos y el camino difícil. ¿Seguro que quieres hacerlo? Seguro. Bueno, sin mí se perdería. Será mejor que la acompañe. ¿Qué demonios? Puede ser divertido. Muy bien. Gracias, Pritz. Yo también iré, aunque no sé si seré de gran ayuda. No contéis conmigo. Yo no iré. Ah, no. No pienso jugarme el cuello por un galimatía semejante y que nada tiene que ver conmigo. Sí, lo comprendo. Qué decepcionante. Y supongo que la recompensa te daría lo mismo, ¿verdad? ¿Todo esto para mí? ¿Sólo para mí? Sí. Contad conmigo. Siempre he soñado con luchar por la verdad, la justicia y cosas guays. Ajá. Eres magnífica, señora. Seguro que juntos podemos vender a cualquier enemigo. ¿Qué ha sido eso? ¡Majestad! ¡Nos están atacando! ¿Qué? ¡Sabía que era sólo cuestión de tiempo! Cerdos, les daremos una muestra de nuestras defensas que jamás olvidarán. ¡A todo, máquinas, chicas! ¡Sí, señor! ¡Abra, Shani, Karadin! Muéstranos el camino a las profundidades. ¡Abra, Shani, Karadin! Muéstranos el camino a las profundidades. ¡Abra, Shani, Karadin! Muéstranos el camino a las profundidades. ¡Abra, Shani, Karadin! Muéstranos el camino a las profundidades. ¡No! ¡Abra, Shani! Ahora tenéis el camino libre. El resto depende de vosotros ¡Marcha! ¡Vamos! Lennari, ten cuidado No os preocupéis ¡Majestad! ¡Majestad! ¿Estáis bien? Estoy bien, Madushi Solo un poco cansada, eso es todo Encontrarán al dragón y nos ayudará El cristal del viento está bajo tierra ¡Siguen avanzando como un enjambre de insectos! ¡Adelante, fuego, fuego, discreción! Siempre he imaginado que el cielo sería así ¿Dónde está el dragón alado? ¿Qué será ese rayo de luz? Llega hasta arriba Quizás solo sea luz de la superficie ¡Shh! Parece que viene alguien ¡Por aquí! No oigo nada Es tu imaginación ¡Cállate! ¡Adelante! ¡Busca al dragón! ¡Ya te alcanzaré! ¡Pero, Fred! ¡Tranquila! ¡Confía en mí! ¡Ponte en marcha! ¡Acompáñala, amigo Y cuida de ella ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Oídme, guardiares y protectores de la luz! ¡Escuchad mi llamada y aparecen! ¡Ahora! ¡Deprisa, que vienen! ¡Ten cuidado, Fred! ¡Ahí, Dios mío! ¡No nos están alcanzando! ¡Ahí! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ay! ¡Corre, Chocobo, con todas tus cuerdas! ¡Decisa, columna de peligro! ¡Hacia arriba! ¡Dios mío! ¡Trish! ¡Aguanta! ¡Yo te rescataré! ¿Qué piensas hacer? ¡Observa! ¡No estás! ¡Van deprisa! ¡Y ahora tú! ¿Qué tal estás? Eres magnífico. Vamos, deja de hacer esas cosas, Fritz. Me has dado un susto de muerte. ¡Ahora ya sabes lo que sentimos cada vez que apareces de pronto! Lo siento, soy un fantasma. ¿Ah, sí? Mira, ese podría ser su punto. ¡Ah, sí! ¡Creo que tienes razón, Nido! ¡Bien, no pierdas la calma! ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? No más, hasta hoy había volado entre las nubes. ¡Oh, me alegro que te guste, pero las nubes han desaparecido! ¡Esto se pone feo, agárrate! ¡Ya lo hago! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Un impacto directo, señor. Bien, una preocupación menos. Me temo que no, señor. Ya vienen otra vez. ¡Qué aburrido! Majestad, poneos a salvo. Se está acercando demasiado. No, me quedaré. No, iré de la batalla como una cobarde, ¿entendido? Como usted es. ¿Por allí? Gracias, espíritu. ¿Ah? El dragón alado está allí. Bien, este es el plan. Me acercaré a Nado, echaré un vistazo y volveré en un periquete. ¡Allá voy! ¡No! Espera, déjame... ¡No, gracias! Habría sido mucho más fácil para ti, ¿verdad? ¡Eh, Britt! ¡Ten cuidado! ¿Por qué voy a brillar? ¡Oh! No lo sé. Parece que hay algo aquí que no activa. No, 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 no Gracias.